Examinemos ahora los músculos que extienden los dedos, en total tres, uno grande, que extiende los cuatro dedos, y dos pequeños para el índice y el meñique. El músculo largo es el extensor de los dedos, algunas veces denominado extensor común de los dedos. Se origina desde el tendón extensor común y, por lo tanto, desde el epicóndilo lateral. Al llegar a la mano, se divide en cuatro bandas, que pasan unidas por debajo del retináculo extensor. Lo seguiremos en un momento. El músculo extensor del meñique se origina desde el lado medial del extensor de los dedos y pasa solo por debajo del retináculo. El músculo extensor propio del índice se localiza profundo al extensor de los dedos. Se origina en la ulna y la membrana interósea, y su tendón discurre por debajo del retináculo junto con el extensor de los dedos. Emergiendo por debajo del retináculo extensor, los tendones extensores se abren como un abanico. Al aproximarse a la articulación MF, se ramifican y después se vuelven a unir de forma irregular. El extensor del índice y el extensor del meñique se unen al respectivo tendón extensor de los dedos al llegar a la articulación MF. Aquí, en dicha articulación, cada tendón extensor da origen al capuchón de los extensores. Luego se divide en tres partes, como ya observamos cuando estudiamos el mecanismo extensor. Los músculos extensores extienden las tres articulaciones del dedo. Su principal efecto es sobre la articulación MF. Como veremos más adelante, los músculos interóseos y lumbricales también desempeñan un papel importante en la extensión de las articulaciones IF.